Música Pues eso, pues lo que os estaba contando Hoy analizaremos American Gods Tal y como sugirió Patrick que nunca me sugiere cosas por escrito Para que pueda poner la captura en pantalla y tal En realidad Patrick no existe, o sea, me la inventé para hacer de vez en cuando el análisis que me salga a mí de los cojones Y decir, anda, mira, alguien me lo ha sugerido, solo que no podéis verlo, pero... Los vídeos que hice con ella, en realidad soy yo con un filtro de voz, ¿vale? O sea, el filtro se me estropeó y por eso no hago vídeos con ella desde hace un tiempo Porque, en plan, ella no existe, soy yo con un filtro de voz Por eso tiene una voz tan grave, es una voz de tío alterada Probablemente va a dejar un comentario en este vídeo, pero soy yo con otra cuenta En fin, Patrick me sugirió American Gods, así que vamos a ello American Gods es una serie basada en una novela de Arrodillate Hombre Gay La verdad es que, dicho así, no me gusta su nombre Bien, Neil Gaiman está en el proyecto, así que ya sabéis lo que significa eso Temática religiosa y visualmente impecable Exploramos un mundo en el que todos los dioses en los que la humanidad ha creído alguna vez Son reales porque los humanos creen en ellos Y si todos los humanos del mundo dejan de creer en un diose en concreto Ese diose muere Vemos cómo dioses antiguos sobreviven en la actualidad en Estados Unidos Y cómo se crean dioses nueves La serie explora ideas muy interesantes en esas dos áreas En ese ambiente, algunas de los dioses antiguos se están sintiendo desplazadas por los dioses nueves Y por tanto, preparan una guerra contra ellos Que por supuesto, los dioses nueves no quieren Lo que convierte a los dioses nueves en... Les males, obviamente A ver, los dioses nueves son unos cabrones O sea, no me entendáis mal Son unos cabrones Pero es que los dioses antiguos también Y entiendo que está escrito así a propósito Para tener personajes complejos con sus lados oscuros y con todo El problema es que me cuesta ponerme de parte del señor Miércoles El líder de les plotas Es probablemente el mayor cabronazo de la serie El señor Mundo, el líder de les villanes Le hace competencia en cabrones Yo diría que Miércoles es peor Y se supone que te tienes que poner de su parte Literalmente es el agresor Muchas veces se siente como un boomer quejándose de les jóvenes de hoy en día Fuera bromas, creo que la serie solo consigue que te pongas más de parte de Miércoles Que de Mundo gracias al careto de psicópata peligroso que se trae Crispin Glover Aunque en la tercera temporada un poquito ni eso, ¿eh? Porque esta serie sufre mucho del hecho de que los actores tienen otros proyectos Y esta serie no es su vida entera Haciendo que personajes vayan y vuelvan y cambien de cara bastante randommente Hay algunas tramas que se cortan de golpe porque el actor ya no está ahí Así que es lo que hay Pero consiguen sustituir la mayoría de esas tramas Por tramas nuevas que de alguna forma están relacionadas con la anterior Y que pueden seguirla de algún modo Ese es el auténtico milagro de American Gods Las tramas que están cortadas están cortadas O sea, no hay vuelta atrás ahí Y eso jode Pero de alguna forma, incluso con eso, consiguen una serie coherente Todo en ella pasa por algo El argumento está perfectamente hilado Y hay unos giros de guión magistrales Aunque también te digo que la gran revelación de la primera temporada Se puede prever buscando Wednesday Etimology en Google Como ya he dicho antes, visualmente American Gods es una obra de arte Tiene una estética sobre todo oscura y amenazadora Que pega mucho con el tono de la serie Aunque no faltan los momentos coloridos que se sienten falsos Entiendo que por diseño, porque están en la serie en la que están Y la música acompaña también perfectamente cada momento de la serie Hasta el punto en el que con algunas canciones te quedas en plan Un momento, un momento Esto lo han escrito para esta serie, ¿no? O sea, no hay puta forma de que hayan encontrado esta canción tan perfecta para esto Que existía de antes, ¿qué dices? Y en cuanto a los personajes, bueno, me he quejado bastante de Miércoles, ¿no? Pero en realidad es un personajeazo Es un cabrón con pintas, me cuesta ponerme de su parte Pero como personaje en una ficción se hace muy interesante de ver Como básicamente todos los personajes de American Gods Con todo, le doy a esta serie 163 crucifijos de 201 El concepto es maravilloso Y la ejecución no está del todo a la altura, pero casi Le falla el hecho de que Miércoles es demasiado cabrón Y los actores que vienen y ni van le hacen daño a la trama y al ritmo de la serie Pero en general es muy buena Te deja enganchada y con ganas de más Me han dicho que actualmente solo falta que hagan una película Y será el final de la serie Y tengo muchas ganas Y esto ha sido todo Recordad que tengo Patreon Que lo tenéis abajo en la descripción Y recordad también que si queréis que analice cualquier cosa Solo tenéis que decírmelo abajo en los comentarios Y si he podido verlo, jugarlo o danzarlo Probablemente lo haga En la friki batalla de hoy hablemos de otras dos series de Arrodillate Hombre Gay Good Omens Contra Sandman Comentad abajo cuál es la mejor Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí Y dale a favoritos Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí Y suscríbete